por primera vez porque siempre lo hago en forma de objeto jerárquico en el lado del servidor lo voy a hacer todo el lado del cliente, similar a lo que hemos hecho entonces lo voy a llamar demo, la primera vez estoy haciendo esto, 28 mbc4, acepto, acepto, ya entonces no hay que parar el tiempo, similar al demo 27 abro el webconfig, copio el connection string y el app setting control c, abro, borro, borro, veo, agravo, cierro controllers, clic derecho, agregar elemento existente estoy en el 28, jalo el 27, estoy diciendo bien claro que se va a aparecer clic derecho, agregar referencia tengo unas librerías donde ya trabajé el tema del ubigeo examinar, calé de examinar examinar estoy en C, en curso, en editora perú, en librerías, en reglas de negocio en bing, debajo, y jalo la entidad de la regla, ahora la de código usario también pero la jalo de la original que está en que está ahí en librerías código usario, bing, debajo, código usario ya es todo, acepto le doy doble clic acá le cambio el nombre de 27 a 28 lo renombro ahí está, bajo y tengo consulta que está vacío y listar que serializa todo el ubigeo y lo manda al cliente ¿no? ya continuamos estoy en el 28 jalo del 27 content javascript arrastro arrastro ya está y ahora vistas jalo la vista obigeo a views ¿no? le doy doble clic ¿se entiende así? y esta vez antes su compañero quería tres este tres tres combos esta vez ya no es así esta vez es un simple es un simple td ¿ya? donde todo va a ser creado dinámicamente ¿ya? entonces entonces ahí a ese td creo una tabla que le pongo ¿no? tabla uigeo ahí está y en esa tabla es que vamos a mostrar esa jerarquía que ustedes necesitan ¿ya? ya foco a ver primero sácame los departamentos en esa tabla ¿estamos? ya a ver repito acá está millón script rutinas eso de sácame los departamentos acá dice llenar ya no hay combo por si acaso olvídate los combos no hay combo queda así ya al inicio cuando cuando carga la ¿no? cuando carga la pantalla yo llamo uigeo listar y listar botas serializado todo el uigeo ya luego llamo solo a llenar departamentos todo va a cambiar por si acaso ya hay que llenar departamentos en eso estoy pues ¿no? acá estamos ¿no? y ya no es combo ahora es una tabla que tiene varias filas ¿ya? entonces a ver más o menos así copio control c pego y acá coloco tr ¿no? tr y le coloco acá class fila cabecera cierro slash ahí nomás acá lo malo que da doble coloco un y salen dos ahí pasa nada el id ya punto y coma entonces creo mi fila cabecera luego mi td un estilo a ver vamos a ponerle un width de 10% ya y que diga id departamento slash td ¿no? slash td cierro punto y coma acá ahí si cierre si cierre está molestando control x lo pongo una vez ya punto y coma entonces a ver inicio mi fila tr fila cabecera ya luego mi td estilo 10% id departamento copio esto son dos columnitas dos columnas y ahora la otra es 90% y le pongo nombre del departamento nombre del departamento listo ahí nomás ciérrate esa filita más o menos así copias y pegas acá cierras el backslash y la comilla ya ahí ya esto está creando la cabecera pues ¿no? ¿si? y sobre eso voy a crear los registros los registros son más o menos similares algo así igualito copias control c pegas control v y lo único que va es el nombre y el código ¿cierto? borro borro esta línea el código y el nombre ¿cuál es el código? el código es acá yo cierro ahí le coloco el más el más el más ¿dónde está el más? acá está más no más cierro ahí y al medio coloco el ID del departamento se supone que existe ¿no? ID departamento acá es campo cero luego le di de la bueno de ahí el nombre control c ahí cierro ¿no? espacio más 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 y ahí va ¿no? el nombre eso es todo ya solo para que vean nada más ahorita debería salir ah esta es fila de datos por si acaso fila de datos entonces ahorita de acuerdo a estos cambios debería salir llenar departamentos ¿ya? y llenar departamentos es eso ¿sí? ya grabo dentro de la app está root confi este es un pedido de su compañero va a ser el carrito producto no no se llama producto se llama ubigeo ubigeo y la el método se llama lista creo ¿no? algo así a ver ubigeo consulta se llama ya ubigeo consulta listo ya a ver hasta ahí sale una tabla simple debería salir una tabla simple y ahí de casualidad no me ha quedado eso no es como ahora es este es una tabla justamente la tabla se llama acá se llama tabla ubigeo control c control c y acá tabla ubigeo acá le coloco bar bueno ese tabla ubigeo mejor lo esperamos arriba ya copio más arriba acá está ¿no? ya no hay esto ¿sí? en vez de eso es tabla ubigeo tabla ubigeo grabo ejecuto ¿sí? a ver vamos a ver cómo nos va fíjate bien después ¿no? no sé dónde salió el más el desplegable ahorita hago tu grilla jerárquica ya ahora al costadito del del código te voy a poner un dibujito ¿no? del más así es no sé si ya les pasé los dibujitos de lo contrario por ejemplo acá en curso en editora Perú en archivos tengo bueno solamente he pasado a los empleados debería tener una que dice expand y colapse entras acá a google a imágenes 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 y escribe pues ¿no? expand y con expand y con y buscas el que más compañero que hizo el pedido a ver dime cuál más menos no sé expand es el más vamos a hacer un más vamos a hacer un más vamos a hacer un más el más si este azulito ya le damos clic derecho guardar imagen como expand o expandir o expandir ya eso va a estar en C en curso en editora en archivos en imagen se va a llamar íconos ya ahí está expandir png y este ¿no? guardar imagen como ese colapsar colapsar ¿no? o contraer 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 matrimonio contraer enfermedad contraer cerrar esos esos dos imágenes esos íconos ¿no? los dos ¿no? lo vamos a arrastrar a la carpeta imágenes se supone que tú en tu sistema tienes una carpeta llamada imagen ¿no? imágenes imágenes en inglés ¿no? y dentro de imágenes tu íconos tú mismo eres yo lo pongo nada más hasta ahí ¿se entiende? sí dice compañero ya ¿todo bien? ahora entonces vamos a colocar al costadito de tu de tu de tu ID departamento ¿no? ¿sí? vas a colocar una imagen ¿te parece? te coloco acá así img src igual abro mi apóstrofe ¿sí? y se supone que es image ¿no? ¿qué más? a ver es fácil pues imagínate arrastra la imagen mejor ¿eh? expandir eso compañero ahí está por defecto por defecto es expandir ¿no? ¿o no? ¿cuál es por defecto? expandir porque no va a estar expandido ¿no? claro por defecto es expandir luego ahí está ¿no? expandir ya pero no solamente es eso acá hay un width ¿ya? un width de siempre será 20 hay un height g h o ht h ya también 20 ya hay un al al es obligatorio y hay un title que indica title que indica al poner el mouse ¿no? va a salir expandir también hay un un class ¿sí? o hay un style style ¿no? donde yo le puedo colocar acá pointer dos puntos cursor ¿no? nada con eso ya cierra ¿sí? y falta ¿qué? nada slash cierra así ya está y a eso vamos a darle un id primero que la gente mire si sale así es porque no ha formado bien el ht- este img de repente está mal src el width 20px de repente no es px de th height ¿es th o ht? ht esa ya 20px el alt el title ya style y cierra ¿no? img src cierras ah claro acá está el problema porque está trabajando ¿cuál? no está bien ¿está bien? f12 ahí te sale cuál es la ¿no? porque está mal formado ah pero este ¿puedo ponerlo con crom? no sé por qué cambié internet crom el f12 de crom es más potente f12 es más rápido ajá y ahí sí sale claro o sea hay un error en internet explorer del img ¿no? pero ajá el expandir está mal mira es el simbolito ¿o no? claro gracias ¿vieron no? ya está hasta ahí ¿algunas preguntas? ninguna ya ahora el puntero del mouse nos sale no cursor pointer style 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 cursor pointer es al revés está check estamos cursor pointer ¿ya? cursor dos puntos pointer puntero por manito en caliente ¿no? su compañero caliente ya tu café en caliente a ver acá pones el mouse ¿sí? y clic y tú quieres que expanda ¿no? ya acá tenemos dos visiones dos formas de trabajar ¿ya? cada uno tiene sus pros y sus contras una sería que de frente todo ya esté creado o sea que todo el árbol ya esté formado y simplemente ocultas y muestras la primera vez que crea ese semejante HTML es lento pero la siguiente vez es cuando tú expandes o contraes como todo ya ves clic es rápido la otra es que al dar clic recién en ese momento crees el árbol solo al dar clic ¿se entiende? ya ¿cuál quiere? vamos a hacer que ya los distrajeron a ese compañero mucho sean malos ya 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 a ver ya a ver despacio ahora para cada departamento yo debo mostrar todas sus provincias ¿sí o no? ya no importa que se vean o no se vean para cada departamento yo debo mostrar todas sus provincias ¿correcto? ya entonces yo voy a más o menos llenar llenar provincias no, no por eso esa es una función que se llama llenar provincias ¿no? donde tú le vas a pasar ¿qué le vas a pasar? para llenar provincias tú le vas a hacer ¿qué? ¿el ID qué? del departamento obvio ya ya entonces acá este ID departamento no es otra cosa que esto el COD departamento puede ser el COD departamento borro esto que antes lo jalaba del combo estoy tratando de ¿no? de que sea el menor impacto posible y luego todo lo que estaba acá esto que haces tú acá que es la la cabecera la cabecera fíjate dónde está está arriba ¿no? ahí luego y ahí ahí dije provincia nombre de provincia ¿ya? ya no departamento tiene provincias ¿o no? ya entonces acá este esto que estoy pasando ¿no? es el COD departamento ¿no? es todo igualito nada más que aquí salud todo lo que está acá control C puedo bajar aquí ¿puedo borrar esto? ¿puedo borrar ya? control V ¿ya? y acá aquí viene el problema ¿no? o sea ¿dónde lo vamos a pintar? ¿captan o captan? se supone que cada provincia lo voy a pintar debajo de cada ¿qué? claro entonces mira lo que voy a hacer ¿ya? esto es una fila esta fila debajo va a tener otra fila mira muy difícil voy a copiar control C control V y esto ya no tiene class así nomás ¿no? normal me estoy creando otra fila y su cierre de fila ¿no? así todo bien ¿no? ya todo bien ¿no es cierto? y ahora toca la celda y en esta celda no coloco nada se supone que son dos celdas pero no no en la primera no coloco nada va vacía va vacía ¿sí? vacía así así esa es la del 10% ¿sí o no? a ver ¿captan o no? esa es la del 10% ¿sí o no? ¿no es que arriba hay dos celdas de 10 y 90? trabajo en la de 90 o sea en castellano esta que está acá la segunda es la de 90 ¿entendido? ¿se entiende? y ahí en la de 90 ahí vamos a crear una tabla ¿sí? y en esa tabla se deben llenar provincias ¿se captan o no? ahora si eso tú le mandas algo y le hace inner lo escribe o no pero ahí solamente hay filas ¿no? claro pero si yo digo return a ver si yo hago return así return ¿no es cierto? contenido ¿sería una función o no? ¿no es cierto? que devuelva un html ¿no es cierto? entonces lo único que hago acá es bien simple esta es mi primera celda esta es mi segunda celda ¿no? en mi segunda celda creo una tabla ¿ya? que termine en slash table ¿no? nada del otro mundo y ahí más esto es el más más es más acá está el más 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 cierro ahí y acá llamo a la función que se llama control z ¿cómo es la función? llenar ¿qué? provincias y le paso como parámetro ¿qué? el código departamento y el código departamento es el id de pto control z ¿no? punto y coma y vamos a ver que sale ¿no? eso es lo que se me ha ocurrido f12 f12 ¿a qué? está haciendo recursivo algo algo sí esto crea fila porque abajo dice tr ¿no? sí return contenido ah pero dentro del for no pues fuera claro fuera 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 el for por eso que estaba no return contenido dice que estaba durmiendo ya grabamos ya puede ser ¿no? llenar provincias sí puede ser ahí f12 ahí está ¿no? claro sí se supone que solo ha salido una ¿no? debería ese es de Amazonas ¿no? debería ser para todas debería ser para todas ¿no? o sea que ¿dónde? no llenar departamentos está bien llenar provincias está bien ¿qué puede ser? llenar provincias llama a eso pasas el parámetro toma la cantidad ¿dónde? ¿dónde? no es que yo estoy llamando solo a llenar departamentos ¿sí? y llenar departamentos escribió antes una tabla ¿no? completa ¿no? nada más que ahora estoy llamando a llenar provincias pero este bucle parece que a ver esto indica si es un departamento pues algo ahí estamos alguna variable estamos usando mal a ver lista ¿cuál? ¿cuál? a ver TD a ver un TR tiene TD ya acá cierra un TR tiene TD TD y un TD tiene Table ¿sí? que cierra acá ah ya fácil vamos a hacerle ¿cuál? claro es que ese table tiene TR y TD ¿no es esto acaso? si no vamos a ponerle acá ¿no? vamos a ponerle alert sí por eso alert contenido antes de enviarlo ¿está bien? ¿sí? es más ahí ponemos el ID alert y el ID que viene que entra como ¿no? J ¿qué? departamento con eso ¿no? vamos a ver si está entrando o no ¿cuántas veces entra? uno es eso solo entra una vez lo que pasa es que el return ya no cuando uno hace return rompe ¿no? sale sale o sea si acá encuentra si esto devuelve un return algo sale ¿no? pero ese return sale con supuestamente un contenido ¿no? el cual supuestamente yo lo estoy llamando acá pero parece que un return acá parece que corta ¿no? a ver a ver el que no me entiende ¿qué pasa si yo coloco acá ¿cuál cuál? ¿esto? sí esto debe estar abajo abajo claro tiene que estar abajo sí lo que pasa es lo que pasa es que antes era combo y el combo sí necesitaba en cada iteración agregarse ¿no? en cambio ahora es una una tabla ¿no? sí por eso es de repente lo más probable solo sale uno a ver tablo vigeo contenido de contenido voy a ir sumando ¿no? vamos a sacar así nomás ¿ya? sin función a ver que sale así es para ver si es la función que la corta ¡ah! sí está saliendo pero está tirándose cada vez más allá ¿te da cuenta o no? ¡ah! ese es el problema así es a ver pero ese es por esto es por esto así sí por esto ahora sí ¿no? ahora sí ¿no? ya a ver despacio ahí salen todos los departamentos ¿no? y abajo sale el código ¿no? en vez de que sale el código yo quiero que salga una tabla ¿correcto? ¿se entiende? ahora por eso en esta celda yo quiero que salga una tabla entonces yo puedo hacer esto ¿no? o sea puedo crear una función llamada llenar provincias y le paso el código departamento y todo eso que me vuelva la tabla ¿captan o no? la tabla podemos arrancar acá ¿no? puedo colocarle o sea podemos arrancar acá para que ¿no? tabla ¿no? ¿te daño o no? tabla tabla punto y coma ¿no? y el cierre de la tabla ¿dónde la ponemos? control c al final ¿no? control v slash table ¿todo bien ahí? ya se supone que ahí eso está bien ya perfecto entonces ¿qué pasa si de acá yo llamo a una función llamada llenar provincias y le paso el id del departamento ¿no? y él me devuelve el contenido y contenido se supone que es tabla ¿no? ojo que la variable de contenido está definido acá y también está definido arriba ¿creen que sea por eso? no cada uno maneja su ámbito ¿se entiende? claro por eso ahí hay un tema de por valor o por referencia se está cruzando ¿no? ¿se entiende? al llenar provincias ¿sí? solo lo ejecuta aparece una vez ¿no? y plum se queda ¿no? por eso en eso estamos mira si yo hago alert y coloco acá ya lo hemos hecho contenido contenido ¿no? contenido ¿no? ¿está bien? ya esto yo lo hago a ver uno esa es la primera tabla solo hace la primera y muere ¿no? ¿por qué? si está en un for ¿ah? se supone que está en un for se supone que está en un for llama a llenar provincias le pasa el ID del departamento que es una variable local llama la función y pum muere parece que el return sale de todo así es entonces ¿se entiende? pareciera que el llenar provincias cuando lo llamo ¿no? se va ¿no? o sea corta así es es como que hiciera un return al estar el return acá claro se sale de ahí ¿qué alternativa tenemos? ¿cuál? ¿cuál? una alternativa sería que le pase llenar provincias ¿no? una alternativa sería que le pase la tabla pero igual si es un function ya otra alternativa claro el problema es el return al hacer el return no algo a ver un punto de interrupción le hacemos punto en cron si no va a ser el punto de interrupción en cron f12 consola ¿dónde está el el script? la que está mal es esta línea ¿no? ya llenar ¿esta da paso a paso? llenar departamentos se cortó ¿no? se cortó se cortó bien ajá ¿vieron o bien? ¿de nuevo? ¿entro ya? ¿entro? ya entro acá ¿no? ya paso El for, mira, ahí dice N vale 2054, ahorita ¿cuánto va a estar N? ¿No será que la rutina está mal? Por ejemplo, en 2054 hay registro, ¿ya? Campos es 1, 0, 0 y Amazonas, acá está Campos, ¿no? Acá a cada rato va supuestamente dividiéndose, ¿no? 0, 1, 0, 0 Amazonas, ¿ya? Solo funciona para Amazonas, ¿ya? Hace Swift, ¿no? Chequea, entra, ID Props, ya está bien ¿Cuánto vale? Ahí ya salió, ¿ya? Solo entró una vez, ¿ya? Solo entró una vez Ya, parece que la variable se cruza, hay una variable ¿Quién es la variable que me indica que entró una vez? N, ¿no? N, ¿no? Y N está arriba y está abajo, ¿no? Se está cruzando el alcance de las variables, me parece, mira Llenar departamentos, está bien Pero llenar provincias maneja sus propias variables Y hace otro for, ¿ah? De repente hay un campus o algo que no está definido y está tomando el de arriba Y pues está, está cruzándose Aller, contenido Una sola vez entra acá Fácil La otra es La otra es que ¿Qué les parece si en vez de llamar A ver ¿Les parece que si en vez de llamar una función La lógica lo podemos hacer ahí? Nosotros es un doble for Claro Por eso, es lo que estoy proponiendo Claro Es lo que estoy proponiendo O sea, en vez de llamar esa función No, ¿qué pasa? ¿Y a qué pasa, por ejemplo? Claro, hago las dos cosas, ¿no? Ahí dentro Así es Porque, a ver No, pero Cada departamento puede ser que su distrito esté en otra parte O sea, no necesariamente hay que estar consecutivo ¿Me entiendes? No Puede estar desordenado, claro Entonces, tendría que hacer de nuevo un bucle ¿Cierto o no? Ya Esto Tendría que tomar que hacer esto Ahora, pero Normal Yo puedo llamar una función dentro de otra Y devolverle un valor Algo no está Algo no está A ver Este ID Este ID que estamos pasando Sí tiene un valor Se supone que este ID Es el campo que estamos analizando O sea, el ID de departamento Eso pasa como valor acá Al COD Y ese COD Se supone que es el que estoy utilizando Para la comparación acá O sea, para buscar todos los departamentos que sean eso Debe haber alguna ¿Saben cuándo se cae? ¿Saben cuándo se cae? Cuando encuentra algo que está mal escrito Se cae ¿Sí? Algo debe estar mal escrito O sea Pero Debería darme el error de Javascript ¿No? ¿Cierto? F12 Pero cuando es HTML No sale el error de Javascript Porque hay una línea donde se pone rojo en HTML, ¿no? A ver En Rafa No sale el FAPIC De nuevo Miren Háselo Paso a paso Ya, ahí se puso rojo, miren En Fila datos ¿En dónde? Fila datos Fila datos Parece que es lo que le está devolviendo Ese contenido Pareciera que estuviera mal armado Ah, puede ser TR Class Fila Cabecera TD Style 10% ID Departamento Slash TD TD Style ID 90% WIT Nombre Departamento Slash TD Lash TR TR Class Fila Datos Y ahí se atora TD ¿Qué dice? TDS Cierra No No, no Se supone que el valor de esto, ¿no? La suma de esto Ah Ajá Ajá Pero acá le digo contenido es igual a vacío Y acá, sin embargo, contenido ya tiene un valor grande, ¿no? Ya, vamos a hacer una cosa Parece que contenido se está bloqueando Sospecho que es contenido Sí, una nueva variable Contenido Contenido 2 Contenido 2 Aunque no debería Contenido 2 Contenido 2 Contenido 2 Contenido 2 De repente he mencionado No sé Contenido 2 Contenido 2 2 2 2 2 Retorno, ¿qué? Contenido 2 No creo que sea Algo está mal formado Y no sabemos cuál Pero si le coloco alert Diría si está Cuando le coloqué alert A ver, ¿qué está mal formado acá? ¿Dónde lo escribimos? De tal manera que Contenido 2 Voy a dar una mirada Contenido 2 Miren el HTML Tabla Cierra con tabla TR class fila cabecera TD Style with 10% ID prop El HDT Está el 90 Nombre provincia Slash TD Slash TR Fila de datos Ajá Fila de datos Sigue teniendo 10% Yo no había puesto 10% A la fila de datos Ah Fila de datos Sigue Ah Fila de datos Sigue teniendo 10% ¿Dónde dice fila de datos? Esto, ¿no? Ya, a ver Vamos a Ya Esto está bien Y esto No me convence Acá Esto debe estar mal Esto Yo creo que esto Sí A ver Repite por ahí Hay una falla Pues, ¿no? IMG CLC Expandir Wid 20 G20 Alt Título Expandir Cursor Pointer Ajá Es ahí Departamento ¿En qué estoy? Esa es provincia, ¿no? Esa es provincia, ¿no? ID prop ¿No? Y el de abajo Es el nombre ¿No? Claro Sí Ya Está bien Ahora sí A ver Eso no creo que sea Ajá A ver, ahí ¿Qué está mal? TD Nombre, provincia TD TR Fila de datos Ya TD Imagen La imagen puede ser Imagen La imagen está cerrando Sí Luego sigue Luego sigue El 01 Slash TD Chachapoyas Cierra el TD Cierra el TR ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, está bien Lo hace una sola vez Sí, pues Lo hace una sola vez Si lo hace una sola vez Es bien simple No está entrando este bucle Pues no O sea, el return Lo está cortando A ver Hagamos un alert Y ¿Está bien? Ya A ver Cero Parece Parece Ese es lo que ahorita Cero Así es Ya Así es El return No, no, no Ya sé lo que El return Pareciera que Estuviera siendo un true O sea, que esté En un return true Claro Entonces Todo esto lo copiamos Claro Porque ahora se llama Contenido 2 ¿Sabes cuál es el problema? Por eso no lo puse Por la lógica Se complicaba Ni modo Entonces ¿Lo hacemos en contenido 2? Sí, ¿no? Pero De nuevo Voy a tener que iterar Sobre listo Vigeo Ya, no importa Vamos a hacerlo ¿Ya? Como ¿No? Lo más Ya, a ver Ahí va Entonces acá Coloco ¿qué? Todo lo que está acá ¿O no? ¿Sí o no? ¿Puedo? Control C Ya, pero Todo eso tiene que ser Contenido, ¿no? ¿Me entienden? ¿O no Nos complicamos? ¿Sí? Ya nos complicamos Ya, queda ahí Solo he abierto el TD ¿Está bien? Ya, vamos a cerrar Ya, a ver Vamos a hacerlo todo ahí ¿Ya? Ya, cierro Entonces ya no hay contenidos Todo es contenido ¿Sí? Ya Control C No, la función no la va a tocar Voy a copiarlo Ciego Y sigue siendo contenido ¿O no? A ver Ahí, ¿entienden? ¿Está bien? ¿Astedes entienden? ¿Se entiende así, no? ¿Sí? Sí Ya, luego Una vez que coloco la cabecera Tengo que hacer un FOR Así es Este es otro FOR Control Copio, ¿no? Control C Control V Olvídense ahorita Ahorita lo cambio Todo está sobre contenido Por si acaso Todo es sobre contenido Ya, acá viene Acá viene El, ¿no? El El FOR I de cero Menor a N Lo que pasa es que ya hay un I, ¿no? ¿Sí? A este le ponemos, ¿qué? Repito, ya hay un I J J El N no va a variar, pues, ¿no? Ya, J Acá está, ¿no? Este campo A ver ¿Estas variables ves o no ves? Son, pero de este campo Que va recorriendo J Que es diferente del de arriba ¿Cierto o no? Ahí sí puedo ponerle Campos 2 Departamento 2 Provincia 2 Distrito 2 Nombre 2 ¿Sí? Campos 2 2 2 2 ¿Se entiende? Acá es J ¿O no? Por favor, tiene que Me puede equivocar Tantos Y estos IDs 2 También, ¿no? Ese COD departamento Es la variable que está arriba ¿Sí? Que se llama, ¿qué? Es esta, pues, ¿no? Que se llama ID, ¿qué? Departamento ¿Se entiende, no? ¿O no? ¿Se entiende? Ya Entonces, esto acá es igualito Nombre 2 ID prop 2 Y nombre 2 Sí, ahorita lo va a definir No se preocupen Entonces acá ¿Dónde? No, no, sí, pero No está Esto Sí, pero todo ese campo Y todo eso Va a estar definido Más arriba Acá Te copio Así Desde aquí hasta acá Esto se está definido Otra vez, ¿no? ¿Ya está bien o no? Campo 2 2 Adelante, adelante 2 2 2 2 Ya está Ya le damos nada Le damos a la comida ¿Dónde, dónde? I0 J J J, ¿no? Claro, J J Así es Ya, está bien, gracias J Pero no entiendo ni J 0, 0, 0 Está bien Me parece que ahora sí Estás bien Está atento su compañero Ángel Ya está ¿Ahí sí debería salir o no? No, Ángel No, estoy mostrando Ángel Estoy mostrando Ángel Por lo menos ahí avanza No, son 77 A mí ya tú comes No, es que no lo puedo Tendría que bajarme el crón 177, ¿no? Ahí, ahí acaba Allá ¿Cuántos son en tu tabla? Ah, chispas El uvigeo Caballero El crón Controlar, suprimir Crón Ya está ¿Dónde fue Seattle? Sí, no Al inicio, ¿no? Ya Ahora sí, a ver Para que coman bien Restaurar Ah, ahí está, ¿no? Ya está ¿Pero debe ser el retorno entonces? Sí, el retorno lo corta Pero no debería, pues Solo Estás devolviendo una cadena La forma de llamar Lo hubiéramos empezado En una variable ¿Y eso que hay falta de distrito todavía? Sí, es lo mismo Pero al final Usted no va a hacer Que eso aparezca recién En el clip, ¿no? Claro Eso se va a ocultar Display Eso está oculto Solamente lo estoy mostrando Para que lo vean, ¿no? Ya Y para finalizar Entonces, provincia ¿Puede desaparecer o no? Va a desaparecer, ¿no? Borro provincia ¿No lo que tiene Un empuje de variables ahorita? ¿Son botes? No No son muchas Ya, llenar distritos, ¿ya? Copio ¿Puedo copiar? Control-C Control-C Bajo ¿Está bien? Y dentro de ese for ¿Estamos o no estamos? A ver El primero era un for if Y luego, ¿no? Un for if Debajo de este A ver, a ver, a ver ¿Cómo es la figura? Voy a tener que ver otro for ahí dentro Sí, pero ¿en qué parte? Ahí Donde dice el nombre Acá Subo un poquito Acá Habíamos creado Esto, ¿no? Este es el tip Acá, ¿no? Y acá Sale bien A ver, déjame ver Dónde lo vamos a crear ¿Qué lado? Ya, debemos crearlo Debajo de esta O sea, acá Lo dice O sea, debajo de este nivel De chachapoyas ¿Ya? Debajo de Del dato del nombre De la persona Del nombre Nombre provincia Así es Y eso está en Acá Nombre 2, ¿no? Nombre 2 es esto, ¿no? ¿O no? Ya, ahí Ahí vamos a crear Algo parecido A lo que copiamos arriba Más o menos Así, ¿no? ¿O no? ¿Cierto o no? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Dónde? ¿Etr? Ah, claro Porque no es vacío, ¿no? Tiene razón Ya, copio Ya, aquí estamos A ver Aquí habíamos creado Un tr Que se llama Fila De datos Y escribo La fila Debajo de esa fila De datos Voy a crear otra fila Que es esto, ¿sí? ¿Está bien o no? Claro Una fila Con un td vacío ¿No? Pero no es Debajo del td ¿Ah? Estoy equivocando No, no, está bien así 10 Y acá es id Is Que es nombre De distrito Así está bien Ya Una vez que hago eso Str, ¿no? Cierro Nos toca hacer un for Más o menos Algo Bueno Puedo copiar el de abajo, ¿no? Solo el for Esto, ¿no? Algo así Copio Control-C Acá Control-V Cierro Bueno Cierro Actual Cierro, cierro El Ya Ya, a ver I, J, K Puede ser, ¿no? K Ni el K sale El K Control-C K Ya S, N Sigue siendo igual, ¿no? Ya Campos 3, ¿o no? Departamento 3 Provincia 3 Distrito 3, ¿o no? Nombre 3 3 3 3 3 3 Este code de PTO Por si acaso Es Es el ID del departamento, ¿ya? Y este ID PROP AS3, ¿no? Ya Y más bien este code PROP Es Es ID PROP PROP2, ¿puede ser? Sí Sí Se entiende, ¿no? ¿Se entiende, no? Sí, ¿no? El de arriba Ese es PROP2, ¿no? Si quieres acá también Este es PROP PROP2, ¿no? Este ID es el 2, ¿no? No No ¿Cuál, cuál? Sí, el de arriba Este solo Este solo Campo Contenido Eso va a borrar Borrar ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, campos es 3 3 3 3 y 3 Vamos a copiar una sola vez Copiar Control-C Control-V Tenemos Control-C Control-V 3, ¿no? No, no Control-Z De acá, ¿no? 3 3 3 3 y 3 Ahí, porfa Una miradita La última Este es ID Departamento y sirve para abajo ¿Cierto o no? Ya Este es ID Departamento 2 y Provincia 2 y sirve para abajo ¿O no? No Sirve para abajo Las comparaciones Ya Y para finalizar acá ¿Qué sería? No Escribir Escribir o no? Ya ¿Qué hay que escribir? Ahora sí solamente escribir Ya no hay Ya Este es el último nivel señores Ya la tabla está arriba el TR está arriba ¿Qué hay que escribir? Ya llenar distritos ya fue Ya estamos acabando ¿Qué hay que escribir? Sí Sí, pero el table ya lo iniciamos arriba pero no dice table no dice tr fila cabecera hay que escribir la fila de datos ¿no? Y ahí la fila de datos similar a cuál? Similar a esto ¿no? Más o menos ahí control c pero sin imagen ¿o no? No, la última no tiene imagen ¿cierto? ¿cierto? No hay imagen o sea un TD y acá provincia 3 y nombre 3 ¿o no? Ya algo que me he equivocado TR TD TD TR ¿Dónde cierra la tabla? ¿Dónde cierra la tabla? Sí vamos a cerrar recién la tabla similar similar a a esto ya ¿Dónde cierra la tabla? A ver después ese for ¿Qué dicen ustedes? Nuestra primera tabla cierra cierra abajo nuestra segunda tabla a ver la segunda no la vi que cerraba ¿dónde está la segunda tabla? Esta es la segunda ¿no? Sí pero hay dos nomás dos cierres de tabla ¿ah? ¿Cuál? un cierre me está faltando f12 ¿sí? ah el divertido ¿no? sí el sol ¿sí? el sol ¿sí? 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 después? k ¿no? no hemos cambiado el k ¿no? k ¿dónde más? nada más ¿no? hace punto de instrucción creo ¿no? ¿no? no si estaba con punto ¿no? ¿sí? no sale está quedado colgado se ha quedado unidado no creo no no creo a ver de nuevo k de 0 menor a n campos 3 listo vigeo k k k más más k más más ahí está por eso no está ¿no? compañero te despertas en los bucles no buena vista ahí está claro ya ahora lo único que falta es claro y como eso ¿no? claro como el espando ese es papaya ese es chamba fácil ese es javascript claro eso así es ¿eh? ¿ah? ¿ese? eso debe ser una función pues ya nombre departamento ya a ver ¿qué? ah les decía que hay que ocultar todo ¿no? ya empezamos ocultando ¿ya? ¿qué? ¿lomo? uy uy ahí la está habitada ya te sientas y lo haces a ver no no vamos a ver la oportunidad escucha a ver vamos a ver elija un representante ya hermosa hermosa y lo único que quiero es que esta fila y esta otra se oculten solamente que se vea departamento nada más ¿eh? nada más ¿no? lo que se vea lo que se vea departamento nada más no vamos a comenzar voy a escucharse para el video vamos a ver la verdad la verdad es que la verdad es que es que pesa más ¿qué? es que lo que se vea más de verdad el texto el texto es que pesa más el texto un consejo si lo pones a la tabla la fila se va a ver va a quedar hueco solo a la fila de donde está la tabla a la fila de donde está la tabla si se lo pones a la tabla sale hueco ahí ya solo a la solo a la fila no a la tabla esa tabla tiene una fila ¿cierto? ajá esa tabla está dentro de una fila ajá está dentro está dentro de acá acá ¿no? acá ¿estamos? acá con dos filas la cabecera cabecera en fila datos ¿no es cierto? ¿está bien o me estoy equivocando? no esta 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 se debe ver sobre debajo mira esta ¿cuál es una ID? 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 es que sí si no le puedes una ID no la vamos a poder programar la ID y un nombre ¿qué le pongo esto? son estas las no ¿los datos son provincias? no No, este si que... ¿Aca? ¿Más ID? ¿Así quiere que lo ponga? Oye, esta... En esa fila, cuando le... Mira, te explico. Cuando le clic al más, vas a coger la fila. Y esa fila... Tiene un ID. Con ese ID lo vas a ajustar todo. ¿Está entiendo? Yo tengo un más. Ese más, abajo tiene toda una tabla. A esa tabla hay que dar un nombre, un ID. Cuando le clic al más... Cuando le clic al más, la tabla se oculta. Y la tabla tiene que tener un ID desde arriba. ¿Así? Desde el más. La tabla tiene que tener... O sea, el TR tiene que tener el ID desde arriba, del papá. El código de, en este caso, departamento. ¿Así quiere que lo oculte? ¿Así quiere que lo oculte? Es de peteo. ¿No? No apostrofe. No apostrofe. Ah, si no. Si no. Si no. Acá. Esta vaina de acá. Ahora, oculta el orden. Si no. Ahora, oculta el orden. Si no. Están detrayed on. Deplayed the button on. Ya, escúchalo ahora Ya, ya hay nuevo Ya hay nuevo, ¿verdad? Ya 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 A ver, miren Yo tengo el primer bucle Que es por cada departamento Saca sus provincias ¿No? ¿O no? ¿Se entiende, no? Lo que está abajo son las provincias Pero yo a la fila Donde van a salir las provincias Acá ID provincia, nombre provincia Acá a esta fila Yo le llamo En realidad debería ser Como el departamento ¿Ya? ¿Sí? A ver O sea que acá yo le llamo DPTO Y acá ID departamento DPTO Ya Lo que pasa es que Cada provincia A ver ¿Dónde creas la tabla? A ver Despacio nomás Despacio Despacio Acá Esto que tú estás viendo ¿Qué son? A ver Cuando yo escribo Fila de datos Esto que son Nombre ¿Y qué? ¿Qué dice a la derecha? ¿Departamento o no? Creo que no Cada uno O sea, ahorita estamos en el primer nivel ¿Ya? Mostrando los departamentos ¿Así entiendes? ¿Sí? Abajo Hay un TR Para cada departamento Hay un TR Así es Entonces para cada departamento Hay un TR ¿Me escucharon? Para cada departamento Hay un TR Que tiene supuestamente las provincias Pero las provincias son de un departamento Por lo tanto acá El ID es el de departamento NONE La misma jugada Esto que está acá Control C Abajo Para el TR D El TR Que Después de fila de datos Acá ¿Ves este TR? Este Pero acá le llamo Prop De provincia Y el ID De la provincia respectiva Ahora ¿Cuál es? ¿Es Prop o es Prop 2? Prop 2 Ya Style Display None ¿Ya? ¿Para qué hago todo eso? Ya yo hago eso Para que esta imagen Que está acá Así es Esta imagen que está acá Tiene un evento OnClick ¿Estamos? On Click Igual ¿Sí? Yo coloco acá Una función Llamado Mostrar ¿Sí? Mostrar ¿Qué vamos a mostrar En el primer nivel? Fuerte ¿Provincias o no? Mostrar provincias Y yo le paso Dis Dis Mostrar provincias Dis ¿Estamos? Mostrar provincias Dis Entonces acá Voy a bajar Voy a colocar El objeto actual O sea Ahorita vamos a ver Fin Ahí Ya ahí está Ya Cuando tú colocas Dis Mandas el objeto actual En este caso Yo estoy sobre una imagen Vas a mandar la imagen Pero esta imagen Está en un TD Que está en un TR Entonces voy a explicarles un poquito Sobre DOOM Ya A ver repito Entonces acá recibo ¿Una qué? Una imagen Alert IMG Ahorita vamos a hablar Para el carrito de compra ¿No? Vamos a hacer puro DOOM ¿Está claro? Así que esta es la introducción a DOOM A ver A partir de un De un objeto Me voy a ir hasta donde quiera Clic Y sale Que es una imagen A ver Para que me entiendan Despacio Nomás Despacio Por eso la gente usa JQuery Porque no entiende Que es DOOM ¿Qué es DOOM? Document Object Model Ejemplo Yo ahorita estoy listando Los departamentos Que es mi primer nivel Cada departamento Tiene al lado izquierdo Una imagen ¿Cierto? A esa imagen del departamento Cuando le de clic Yo llamo a Cuando le de clic a un departamento Yo tengo que mostrar ¿Qué? Las provincias Cuando yo le digo this This siempre se refiere Al objeto actual ¿El objeto actual quién es? La imagen Pero esta imagen Está dentro de una celda Y esta celda Está dentro de un TR Y este TR Está dentro de una tabla Y esa tabla Está metida en una fila Yo me puedo ir Hasta ese nivel Claro Entonces mira Por ejemplo Yo acá tengo la imagen ¿Correcto? Pero si yo digo Bar Celda Celda Donde está la imagen Yo le digo así ¿No? Le digo IMG Punto Paren ¿No? Paren ¿Ya? Le coloco Bar Solo para celda De la fila En este caso sería fila Fila, ¿no? De la imagen Igual a Celda Punto Paren ¿Sí? Ahora me voy a la tabla Donde se encuentra la imagen Y le digo Fila Punto ¿Qué? Paren Así es Ahora Tú sabes que esa tabla Estaba en un TR Entonces le digo Bar Fila Secas ¿Sí? Ah, esa fila Ya es la fila Que tú quieres mostrar Eh, mira A ver, despacio ¿Qué es el TR que está ahí? Ves acá Ves acá El ahí departamento Ya Y ves acá Yo llego hasta este lugar ¿Sí? ¿Te acuerdas este TR? Que le llamé DPT o algo ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Algo? ¿Sí? Ya Vas a ver Que yo llego hasta ahí Yo llego hasta ese TR Hasta TR del departamento O sea, esto ya es Esto ya es la fila Del departamento ¿Cómo? Le di Eso es Así es Esa es tabla Punto que Paren Porque esta tabla Está en una celda ¿No? Es una celda ¿No? Primero es una celda ¿Cierto? ¿Cierto? Y de esa celda Saco recién la fila ¿O no? Pude haber hecho de frente Por si acaso Paren, paren, paren Y se acababa ¿No? Y esa es La fila ¿Ya? Entonces celda Punto paren Ahora le voy a hacer un alert Y le digo Fila del departamento Punto id Y debe sacar lo que su compañero le puso ¿Ya? No, esto te puede decir Desde un lugar a cualquier lugar Mira Clic Y si no sale F12 me he ido demasiado ¿No? Me fui al desastre El paren No es paren Sino es paren Node A veces me confundo Paren es en el lado del servidor Paren Node es en el lado del cliente Es copio Control C Control V Control V Si Paren Node En HTML Ejecuto Ahora ¿Quieres algo interesante? Mira No tiene Esa no tiene el ID Esa fila de departamento No tiene ID Entonces Voy a colocarle Inner HTML Para que tú veas ¿No? Estoy subiendo hasta arriba Para ver qué hay ¿No? Hasta claro A ver qué hay Claro No es ¿No? Habría que verle De repente yo me he equivocado ¿No? ¿Me entiendes? O sea, yo voy escalando ¿No? O sea, ¿para qué escalé? Se supone que le pidió a su compañero El ID de departamento Debe decir DPT1 DPT2 ¿No? Acá está, mira DPT01 Ah, o sea Eso está Más abajo O sea, yo me he equivocado ¿No? Yo me he equivocado De repente Ahí nada más ¿No? Se ha ido mucho, profe Parece Me fui mucho Se ha ido A la cabeza Parece 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 A ver, vamos a ver No y abajo Yo quería ir Solamente hasta el No, no pasa Si la Creo que INERHTML No es O sea No, INERHTML Si es para ver hacia abajo Está bien Estoy viendo Desde fila cabecera Nombre del departamento Está bien O un clic Ya estamos casi cerca Porque estamos en Acá está TR Departamento 01 A ver De nuevo Despacio Mira Si yo le digo Zelda Despacito Si yo le digo Zelda INERHTML Me sale El A El IMG CRC Mira ¿Ves? ¿Ves? Despacio nomás Despacio ¿Ven? Ese es Zelda Si yo le digo Fila Así es De repente Ahí ya llegamos Ya Esa es la fila En la fila Hay un TD ¿No? Dos TDs Así es Esa es la Fila Tabla Ah ya sé Seguro es la Segunda Ya sé Es la segunda Creo Es la segunda Zelda Ah ya Yo estoy eligiendo Seguro Claro Son dos Celdas De repente Ya mira esa Está o no DPT01 Si no Si o no La primera Fila Es la Cabecera Estamos o no Y la segunda Fila Mmm Ah Ahí está Estamos entendiendo Mal A ver Miren Miren el diseño Aquí que dice Fila de datos Construye una fila Luego Esto es otra fila Estamos La imagen Donde está Despacio La imagen Ah Ah Ahí está el problema Ahí está el problema Si tuviéramos Una Una pizarrita Más o menos Para que me entiendan Las dos filas Son hermanas o no Queremos Queremos el hermano Así nomás Miren Miren acá Esta A ver Despacio Yo tengo una imagen Que es esto Si le digo Zelda Es esto o no Si le digo Fila es esto o no Así me entienden o no Me entienden o no Con confianza Confianza Si o no Ya o sea Estamos apuntando A esa fila Pero justo el ID Pero justo el ID Está Debajo Así es Está debajo No nada Yo puedo decir Oye Quiero este A tu hermano O sea Me voy a esa fila Y le digo Quiero a tu hermano A tu pariente ¿No? A tu pariente Entonces le digo Acá Dice tabla ¿No? Si Y le digo Childnot Corchete Sub 1 Que es el segundo ¿Ya? Y a ese segundo Le digo Inner HTML ¿Me debe sacar La segunda fila o no? ¿Es la que tiene La ID o no? Mira ¿Es la que estoy buscando? ¿O no es la que estoy buscando? Esa es una fila Y en esa fila ¿Dónde está? Ah Esa es Amazonas ¿No? Lo que pasa es que La tabla Tiene Ya Pues la tabla Tenía Yo quiero la segunda fila ¿No? Una sería Next NextSibling ¿Verdad? Punto Inner HTML Vamos a ver ¿Quién es el siguiente? Pero esa es tabla ¿No? No, yo no quiero tabla A la fila de frente Le voy a hacer NextSibling No, no lo pegó Sí, sí Es que mi Voy a ver Si apunto con eso A la otra fila Esa es la otra fila ¿O no? No 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 Vamos avanzando No, no A ver Es que Me parece que le he puesto El ID mal O sea No es a ese nivel Porque mira Si yo tengo A ver Yo tengo A ver Razonemos Yo tengo la imagen Acá Ese es el departamento Al dar clic Abajo La tabla De provincias Tiene el ID del departamento Sí, está bien Está bien A ver Yo ahorita estoy acá ¿Cierto? Yo ahorita estoy ¿Dónde? Ah, ya No le expliqué eso Seguro por eso No salió A ver Eh Yo estoy Ahorita en la imagen ¿Correcto? Me había ido A la celda Me había ido a la fila ¿No? Y la fila Me fue a la tabla ¿O no? ¿Sí? Ya De la De la fila Me fue a la tabla Pero Mi pregunta es ¿Cuántas ¿Cuántas Filas Tienen la tabla? Esa es mi pregunta ¿Solo dos o no? A ver Acá está De nuevo Esta es la imagen Despacito Esta es la imagen Esto que dice IMG Es la imagen o no Si le digo Padre Es la celda Si le digo Padre Es la fila Si le digo Padre Es la tabla Que está La tabla Que está La tabla Que está Que está Ajá ¿Y qué es contenido? Uy 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 Se supone que existe Una tabla ¿No? Se supone que debería Comenzar con Table ¿No? Claro Ya 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 Entonces si le digo Tabla ¿A dónde apuntaría? Fuerte De nuevo Si a la imagen Le digo Padre Sale la celda Si le digo Padre Sale la fila Si le digo Padre Sale la tabla Principal Que es su video ¿O no? El que no me entiende Es fácil Si yo acá Coloco Aler Y le digo Tabla Punto ID ¿Qué debe salir? ¿Qué debe salir? Esa tiene nombre Se llama Tv Uig O algo así ¿No? Ya Para que vayan Me entendiendo Si no ¿Debería salir? ¿Sí o no? ¿Tiene ID? ¿Ese tabla IMG ¿Tiene ID? ¿Tiene ID? ¿Tiene ID? Si Se llama Tv Uig A ver Fila Padre Tabla ¿Será su padre? ¿Qué hay adentro? Vamos a ver ¿Qué hay? Ya Todo lo que estamos viendo Se llama Doom ¿Ya? Ahí está Clic A ver Empieza en ID Departamento O sea Carripa Esta es la principal Pero está bien Debería haber ID ¿No? Debería haber ID Debería tener ID ¿Sí? Debería tener Un ID No es .id .vac ¿No? No, no Debería tener un ID ¿Ya? No sale el ID Ahí me parece algo raro La imagen Su papá Es la celda ¿O no? ¿Y si cree La tabla también En JavaScript Y ya no En dinámico No, no, no Pero debería Es que debería sacar Si el HTML Lo has creado O sea Doom Sabe Como si Sabe esta tabla Que se llama Sobre esa tabla Estoy haciendo yo El inner HTML Sobre esa tabla Sobre esa tabla Cubgeo Es la que estoy haciendo El contenido Ya, pero al margen de eso Queremos ayer que El ID ¿No? Ya, de una vez vamos a cambiar la figurita Ya, vamos a probar Ya, vamos a probar de frente Uy Yo estoy pasando la imagen ¿Correcto? Esa imagen ahorita está Allá Todo lo que estoy haciendo Es para agarrar el ID ¿Correcto? O sea, todo lo que yo estoy tratando de hacer Es para agarrar el ID Entonces Para agarrar el ID Mire el alert Y esta tabla Vamos a ver ¿Cuántos hijos tiene? Para saber cuántos hijos tiene Se coloca ChildNode.leng ¿Ya? ¿Cuántos hijos tiene Esa tabla? ¿Cuántos ustedes ven, por ejemplo? ¿A qué ¿Qué son hijos para ustedes? Ya, filas Y su compañero dice filas ¿Sí? Ya Supuestamente Es 25 filas ¿No? 51 Te voy a explicar Si no ¿Sí? El árbol Doom Siempre forma Dos por La cantidad de elementos Más uno ¿Dos por? Sí, lo que pasa es que Primero coloca Un control En este caso un TR Y luego un blanco Una especie de vacío Literal Blanco, literal Blanco Diré Este Blanco Control Blanco Control A ver Si hay un control Hay blanco Control blanco Si hay dos controles Blanco Control blanco Control blanco Dos por N más uno ¿Estamos? Es el patrón Sí, es un patrón Donde los impares Cero Es los blancos Los pares Y los impares O sea uno Tres, cinco Etcétera Son los ¿Los qué? Ya Entonces yo quiero Se supone ¿Se capta ahí? Más o menos Entonces yo lo que quiero A partir de ahí Yo quería obtener En realidad La fila ¿Cierto? No Con esto era suficiente Creo No sé por qué no A ver Con esta fila Creo que era Era la Era la voz La fila ¿Sí? Control Z A ver A ver A ver si me entienden Sí Mira, yo tengo una imagen Ya Su papá Es la celda Su papá Es la fila ¿Así me entienden? Ya, pero Hasta aquí llegué bien Si yo apunto A la tabla Que está más arriba Y le pregunto Por los hijos Se va a llenar Con un montón Pero mi intención Solamente es ir Un poquito hacia abajo O sea, mi intención es A la filita Que está más abajo ¿Sí? ¿Se entiende? Despacio A la filita Que está más abajo ¿Te repito de nuevo? A la filita Que esté más abajo ¿Sí? ¿Qué tan abajo está? O sea, ¿cómo lo podemos agarrar? ¿Qué tan abajo estamos? Ya Hagamos una cosa Con esto Asunto arreglado ID Así es Esta imagen Si tuviera un ID ¿No? No tendríamos que estar ¿No? ¿Se entiende? Buscando como son Claro, buscando como son Entonces acá De frente le va a poner un ID ¿No es cierto? Que era la voz Acá debimos haberle puesto TR TR de TableRow ¿No? Y acá Debimos haberle puesto IMG ¿No es cierto? Pero así por apóstrofe ¿No? IMG Así es Cierro Más Es más Más Cierro ahí Y acá le coloco Prop De provincia ¿No? Acá no mejor Prop O departamento ¿No? ¿Y acá qué? No ¿El ID qué? El departamento A ver ¿Se entiende? ¿Qué falta cerrar? IMG ID Acá abre su apóstrofe Y acá cierra su apóstrofe ¿Eso? Espacio ¿Ven? IMG IMG Departamento Y el número ¿Se entiende? ¿Se entiende? IMG Y el ID del departamento ¿Ya? ¿Qué gano con eso? Fácil Que se supone que Tiene un DIS De frente No vamos al grano Es decir Le quito IMG Acá es TR De TableRow ¿O no? Ya está Ya está Es esto Borramos acá ¿No? Entonces Este IMG ¿Tiene un qué? ¿Tiene un ID o no? ¿Sí? ¿Ese ID Tiene un substring o no? Yo le digo A partir de la posición 3 Todo el tamaño Del ID ¿No? ¿Eso es quién? ¿Es un tercer año? Sí Porque es IMG Creo IMG Ah IMG Ya IMG DPTO Ahí está IMG DPTO Ya Entonces Son 6 ¿No? A partir de la posición Son 6 6 ¿No? No Lo que pasa es que empieza en 0 0 a 5 Y luego a partir de la 6 Saca El tamaño de N Y eso le llamo El El ID Del departamento Vamos Y acá le hago un alert ¿No? Y su ¿No? Lo de abajo Es único Pues ¿No? Esa tabla es única Ya está Vamos por ahí ¿Cómo lo conoce el ID? Debería, debería En todo caso ¿IMG está bien escrito? Sí IMG ID ¿Por qué le llega IMG? Vamos a poner un alert IMG es el DIS Mostrar provincias DIS ¿O no lo has puesto? No le hemos puesto nada Sí, mostrar provincias DIS ¿Ah, sí, no? Sí Eso hace que pase Sí Si en antes Si en antes hemos hecho alert Si yo le digo alert A ver, si yo le digo alert Sí, está bien A veces el Javascript No actualiza Ahí ya Dos Dos alerts, ¿sí? A veces el Javascript Control F5 No es error Ahí dice que es un HTML Image Element Dice que es un HTML Image Element Si yo le digo .id Ah, Image Element Mmm Ah, de veras Ya sé que puede ser ¿Ese Image Element ¿Tiene ID o no tiene ID? Mmm, ya sé Ya sé lo que pasa Es un HTML Image Element Parece que los ID que estamos poniendo ¿Dónde le hemos puesto ID a la imagen? De repente se le hemos puesto abajo Y no arriba Estamos por las curas Yo ahí no veo la imagen Y la idea ¿Tú ves el ID? Ah, abajo Ah, qué bruto Por Dios Hace raro Espera ¿Ah? Sí Sí Qué bruto Para abajo Sean abusivos Control C Ese rato era, ¿no? De la otra manera También lo hubiéramos hecho Acá, ya, bueno Sí, pero Hay gente que está durmiendo En una puerta A ver No, sí Acá es La que está arriba Se llama Se llama ID Departamento Nada más, ¿no? Control C Control V Ya está Ahora, la de abajo Más bien La de abajo Es otro IMG, ¿ya? Este es Puede ser provincia, ¿no? Tiene que ser provincia Y acá es ID Prop 2 Control C Control V ¿Ya? Entonces, se supone que acá Hace rato no salía por eso No, pero igual Mejor vamos directo En vez de estar haciendo Padre, padre, padre ¿No? Se van a cansar de buscar a su padre Ahí está Cerrato era Mira Y sale Ajá Eso está tomando Tres nomás Sí Lo que pasa es que El substring de Java Es diferente Entonces, cinco Desde la posición seis Esto indica hasta Entonces, siete No A ver ¿Qué dice el substring de Java? Es desde hasta Porque esto es Supuestamente tres, ¿o no? No Eso es IMG ID LEN ¿Se acuerdan que era un poquito grande? Se le ha puesto prop Ahora sería cinco Entonces Arriba, arriba Claro Se le ha puesto Mire ahí Está bien Está bien IMG DPTO ¿Cuánto es? IMG DPTO siete, ¿no? Está bien Salió Salió, ¿no? Debe salir Cero uno Cero dos Debe salir como el código de departamento Muchachos, debe salir como el código de departamento Cero uno ¿Está bien, pues? Mira Cero cinco ¿Está bien o no está bien? Está bien Ya Lo único que tengo que hacer es Capturar Ya tengo el ID, ¿no? Y no hay que hacer alert Lo único que tengo que hacer es capturar ¿La qué? La tr La tr Departamento, ¿sí o no? Que es igual a document Punto get LmyID Y eso, ¿no? Lo dice su compañero Que es tr ¿No? En algún momento Pusimos tr ¿No? Aquí, ¿qué dice? tr Departamento Y el ID del departamento ¿No? Entonces, supuestamente tr Más Más Es más El ID Del departamento Son en minúscula Javascript Ya está Así es Y Style Punto Display Primero comparamos Pues Eso Puede ser Ah La comparación se hace con la imagen ¿Ya? Control C Y acá Hago así If Si la imagen Su propiedad Titel O sea, la ayudita Dice Expandir No sé si se percataron Se percataron No Ya, si se percataron Que dice expandir Hay que expandir Hay que expandir Caso contrario Hay que contraer Ya, entonces acá Para expandir de verdad Dos cositas Le colocamos Display Igual Inline Ahora Ahora Después se van a quejar Después les enseño El truco ¿No? Cómo se ven Todos los browsers Porque por defecto En internet Se ve horrible Cuando se trabaja Con tablas O celdas No es display Inline Es TR Cell O table row ¿No? Ya Bueno, ahorita Entonces mira Cuando es expandir Le digo inline Y si no Le digo none Cuando se oculta Ahora Si Se supone que esta imagen ¿No? Tiene que cambiar Tiene que cambiar De src Ahora tiene que ser Otro Y ese otro Más o menos Yo copio esto Copiar Ya no es expandir Ahora es ¿Cómo le pusimos en castellano? Contraer Contraer Entonces simplemente Acá ¿No? Ego Es con Traer Inline Esto que esta acá Igualito ¿No? La imagen Va a cambiar de título Ahora va a decir Que vamos a contraer ¿No? Contraer Colapsar ¿No? Como quieras Si, si hay que copiar Todo abajo La reversa ¿No? Me copio Control-C Control-V Y acá es al revés ¿No? Acá es expandir Y acá es none ¿No? A ver Bueno Aparentemente Es el primer nivel ¿No? Los demás niveles Se maneja igualito ¿No? Usted ya Debería ¿No? Vamos a hacer un alert A ver que esta pasando Probablemente Si, el título El style El style display Está bien Vamos a parar Vamos a mostrar acá Un alert Con el tr departamento Ah, ya Este tr departamento ¿Para qué lo obtuvimos? Para abajo ¿No? Para hacerle inner HTML ¿No? No Para hacerle simplemente Display ¿No? Sí El img SRC Titel TR Sí ¿Qué? ¿Qué creen que está mal? ¿No fue del libro? ¿Cuál? ¿Cuál, cuál? Está bien Está bien todo SRC Titel Style display ¿Sí? A ver No está Solito El dum Cualquier cosa Que haga con el dum Lo hacen Null Dice Ah, no le encuentro No está encontrando No está encontrando El tr Tr Y el id Del departamento Ah Seguro No lo hemos puesto Sin tr A ver A ver No, seguro Dice tr Departamento Dice seguro Ya sé por qué No, no, no Seguro Sí, seguro No dice Más bien dice DPTO Vamos a ponerle TR DPTO ¿Sí? Y abajo TR Prop ¿No? Ya está en TR Prop ¿No? Ya está Eso es TR TPTO Y el id Claro, ahí hay que hacer un if Si es diferente Es nulo ¿No? Ya, eso sale En Internet Explorer Se va a ver bien Porque el inline Funciona bien En vez de inline Se coloca Table Guión Row Si no me equivoco Para mostrar tablas En todos los browsers Es table Guión Guión Row Si no me equivoco Eso Lo probamos ahorita En todos los browsers Y si va Va a funcionar El inline Solo funciona En Internet Explorer Déjame un minuto Para que digas Oh, ya Voy a parar Ejecuto Ya ¿Sí? Ese es tu ¿No? Ese es tu famosa Grilla jerárquica Nada más que no está Yendo al servidor Porque lo está Yendo por Javascript ¿Ya? Si quieres con efecto También Ahí le aplicas un efecto También Ese es HTMN Todos los Los promedores De Google De Yahoo Todos lo hacen con Javascript Ya no No van al servidor O sea, los controles Que uno utiliza Van al servidor Por las puras Mucha de la información Más del 80% Es desconectado Entonces no tiene sentido De que tu control Vaya al servidor Porque no va a cambiar La data ¿Sí? Ahora Si va ¿Sabes para qué es? Porque esos controles Crean el HTM En el servidor Por eso lo hacen O sea, porque allá Está la lógica En el control Que a cada rato Escribe HTM Por eso tienen Que es el servidor No es un control Que funcione Del lado del cliente Casi no hay controles Del lado del cliente Después, ya acabamos Ya Ahora De manera idéntica ¿No? Queda como tarea Para ustedes A copiar esto Claro Que pidió ¿No? Tiró la piedra Y pidió eso ¿Quién pide eso? La Juancito Mostrar qué Mostrar qué Distritos ¿Sí? A ver, para mostrar distritos ¿TR qué? ¿TR qué? No, no ¿TR qué? No, de PTO no ¿TR prop? ¿De provincia o no? Ya ¿Y el ID? El ID de provincia ¿Ya? ¿Y acá 7 o ¿Cuánto? ¿Cuánto saco? 7 ¿Por qué coloqué 7? Porque era 6 No, porque la imagen Decía IMG PROP Arriba decía IMG DPTO Ahora dice IMG PROP ¿DPTO es igual que PROP? No Es 6 nomás Es 6 Es 6 Es 6 nomás ¿Se entiende? Ya Todo igualito Todo igualito, ¿no? Si es que Fue diseñado bien Debería funcionar así Expande Ahí F12 Hay que ver No fue diseñado Departamento No sale error Ah, nunca lo llamaste No sea Montse Que voz Que bestia Mostrar distritos Debes llamarlo ¿No? A la hora que formas Tu HTML Aquí Nunca lo llamaste Miren la parte de arriba Tu le dices Un clic Le dijiste eso ¿No? Tu hiciste esto ¿No? Eso que has hecho En la primera imagen También tienes que hacerlo En la segunda imagen Mostrar que Distritos Y le pasas Y le pasas el Dis ¿Correcto? Ya Rapidito Ya estamos casi ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuál? Sí, porque acá ya Mira Es que se supone Este es IMGProp ¿No? Y acá está TRProp Ah, el TRProp Puede ser A ver Ahí está Mostrar distritos Este es IMGProp Y este TRProp A ver ¿Cuál es el problema? TRProp Acá está TRProp Y la ID provincia Sí, yo creo que ahí Debería funcionar Ah, abajo Si es que me has dicho ¿Qué es esto? Este TRDPTO Acá Esto se debe llamar TRProp ¿No? Bueno Y va a salir Aunque el nombre Este Desfasado Ya A ver Ya Despierten Los que están durmiendo Expando Expando No tendrá Pues Pues Lo menos Cambie símbolo No Ahí Cambie símbolo Sería que no No encuentra A STR Único Único Y se repite Se repite Ya Entonces Esta Este IMGProp Tiene que ser único Muchachos Ya Acá le sumo ¿Qué? ¿El ID departamento? ¿No? Claro ¿No? Más ¿No? Más Ahí Ya Este es un String Más un String Está bien ¿No? Ya La misma Idea Acá Control C Control V ¿No? ¿Se entiende o no? Ya Entonces Acá ¿Está bien o no? ¿Debería o no debería? Los seis primeros extraigo Y luego busco Algo que es único A ver Ajá Sí Voy a hacer un alert De todo ¿No? De él De esto Del ID Prop Y del otro Así es A ver si lo encontró O si sale nulo ¿No? Pareciera que sale nulo Cambito que todo es Javascript B B Se nos coló el B Nulo 7 Seguro que 7 Seguro que 7 Está atento Está atento ¿Y a quién pidió esto? Está durmiendo Este ¿Quién pidió Una expandir? Ahí está Su compañero pidió Bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ah? En mi blog también está Pero del lado del servidor web Yo ya tengo bastante experiencia Haciendo el servidor web Ahora por primera vez Lo estoy haciendo netamente ¿En dónde? No, hasta la creación Todo lo estoy haciendo Por llave Tirando tira O sea en castellano F12 Más o menos Esto funciona así Tú das enter Te vas al servidor De nuevo Ya, a ver de nuevo Mira, tú das enter Y esa fue su máxima demora ¿Se conectó en forma asíncrona? ¿Te trajo o no? Uy Sí lo hacía en forma asíncrona ¿Qué pasó? Ah, acá está PXHR De nuevo, ¿eh? Uy, no veo la llamada asíncrona Ah, acá está Estaba Este, estaba oculta Vamos a agrandar, ¿eh? Vamos a agrandar Mejor hay que Ahí está Ya, de nuevo Enter Ya, listar, ¿no? Uy, chamba Esa porquería de Visual Studio 2013, ¿no? Ya, de Solo una vez Tú traes esta data ¿Ya? Que es como traer tu página Siempre tú llamas a páginas web Y al final No, o sea El que me critica Cuando tú llamas a tu página web Entra a tu web Hagamos una prueba Entramos a cualquier página Que tú hayas hecho Lo copio y lo pego a Word Lo pesamos Versus El UBG Interito Que esté botando Pero como cadenita Te apuesto que este es más chiquito Que lo que tú ves En tu grilla Porque tu grilla tiene Vivo State Más Todo el HTML Que genera El creador de esa grilla InfraGist y Teleri Generan harto HTML Más el Vivo State Es gigante Acá yo te estoy mandando Una sola vez una tirita Y las siguientes veces Ya es esto Así Si quieres un botón Que diga Mostrar todo Eso ya es adorno Un Javascript Que permita Para el usuario Expandir todo Imprimir Pero básicamente De esta manera Es que hacen Ahora tú dices Correrá en todos los browsers A ver Vamos con Internet Explorer Enter Mira la velocidad Y te estoy diciendo Que corre ¿No? Ahí también te puede agregar Unas nuevas publicas De papas Claro Esto es Javascript ¿No? No es Javascript Saldría ahí nada más ¿No? Tenías que grabarlo Al servidor Y luego Agregar a tu tira ¿No? Ya Te da ¿Quieres otro browser? ¿Tienes Firefox? Se acabamos Estamos con el garrito de compras ¿El Firefox ¿Tiene Firefox? ¿Chrome No tiene Firefox? No tiene Bueno ya Hemos probado En dos browsers ¿No? El problema siempre Es si 3 explorers Contra Firefox Y Chrome Son iguales Y 3 explorers Es diferente ¿Ya? Ahora tú le pones Un poco el efecto A la hora de animar ¿No? Que salga Así ¿No? La tabla Tipo jQuery 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 es eso ¿No? ¿Sí? Vamos a cerrar Cerrar ¿Alguna pregunta? Ahora mírate el código Tampoco es grande ¿No? Esta es la llamada Síncrona Y todo eso que está ahí ¿No? Esa es la formación Del HTML Nada más ¿No? Y luego abajo Para el Para mostrar provincia Y mostrar distinto Que podría ser Una sola rutina ¿No? ¿Sí? ¿Qué hay en el servidor? Nada La botada De la cadenita Que la había serializado ¿No? Conté el Ubifeo ¿Cómo hacen? ¿Cómo hacen ustedes Con Vito? Departamento Vas al servidor De web Va al servidor de datos Trae Y le pones Ayax ¿No? Para que no Parpalleta la pantalla Y luego ¿No? Sale la provincia Vas al servidor Cuando haces eso Están llenos Al servidor web Y otros sistemas A ver Hay sistemas Que son transaccionales Que graban registros Una factura Algo Y cuando ese graba Demora Porque hay un montón De Les explico El problema En la computación Es algo tonto Y absurdo Y o sea Hay dos problemas Por un lado Tú tienes integridad De datos Y tienes seguridad Y por eso Lo pones en tabla ¿Sabes cuál es el problema? Que ya hay un momento En que La gente ha exagerado Y todo el modelo De datos Se pone en la base de datos Actualmente Existe una nueva Concepción Sobre eso Solo las cosas De negocio Y transaccionales Van a la base de datos El resto Alfa existe Archivos de texto JSON XML Excel Lo que sea Entonces No es posible Que el sexo Sexo El ubigeo El sexo El tipo de documento Boleta Factura O sea Cosas que son estándares Siempre Que nunca van a cambiar Es más Sexo Masculino Feminino ¿Cuándo va a salir Un tercer sexo? Va a cambiar la tabla ¿Por qué lo pones en una tabla? En una tabla El sentido es Lo pones Porque va a ser mantenible Pero hay cosas Que son estáticas Te voy a explicar No estás Solucionando el problema Porque en esa Gran tabla Igual sigue entrando Tráeme el sexo Otro sistema Dice Tráeme el ubigeo Es que ese es un sistema Pero los demás sistemas O sea Ah ahorrarías Pero no crees que mejor ahorrarías Ni siquiera tocar O sea Pues te estoy explicando La velocidad máxima La performance máxima Sería que solo dejes En tu modelo de datos Las cosas de negocio Las ventas Bueno en este caso No O sea Cosas de negocio Pero Las tablas simples Ni siquiera debes ir a O sea No debes gastar una conexión Ni aunque trabajes O sea ¿Qué es mejor? Que trabajes desconectados ¿Al qué es mejor? Conectados Como están haciendo ahorita Llevarse el ubigeo A su italiano Ya Desconectado En el servidor web Traerte el ubigeo Y almacenamiento Y luego a cada rato Consultar del cliente Al servidor web Esta que he hecho Que es traértelo Una sola vez Desde el servidor de datos Al servidor web Luego al cliente Y todo lo local O Traértelo De un archivo De texto Directo No de la base de datos Al cliente Y de ahí nomás lo lees La de A ver de nuevo ¿Cuál está usando usted? Hay cuatro O te lo traes De la base de datos A cada rato Elige el departamento Un vas Provincias Ya Elige provincias Un vas hasta la base A tus distritos Eso estamos usando Y esa es la peor Segunda forma Desconectado Del servidor web Una sola vez Vas a la base de datos Y lo almacenas En el servidor web Y a cada rato Lo guardas en un station O un temp data O donde quieras Y a cada rato Desde el cliente Vas al servidor web Dame departamento Dame provincia Y dame distrito Cada rato Pero una vez Te conectaste A la base de datos Tercera manera Que es la que yo utilizaba Me voy a la base de datos Una vez Lo bajo en el cliente En una memoria Del browser Y ahí Le hago Está mejor Pero hay una mejor Que no lo saques De la base de datos La primera vez Que lo saques Del file system Directo del archivo de texto Del xml O de lo que sea Es que Eso En teoría Cuanto menos A esta aplicación Nada Pero a las demás Si Nos entendemos Ahí está nada O sea La diferencia Entre la tercera Y la cuarta Técnica Es la misma En velocidad Lo que pasa Es que hay otros Sistemas de ventas Que están En una base de datos Que es un sistema Ventas Y ahí está Tu tabla Tu tabla Clientes Tu tabla Empleado Tu tabla Ubigeo Tu tabla Departamento Tu tabla Tipo de documentos Todo Yo podría tener Teniendo mi tabla En mi tabla Podría ser Que esto Vaya A un archivo De file Porque lo tengo En la tabla Por si Hago alguna 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 Concusión De algún modelo Instala No Yo digo Por experiencia Todo lo que Tú quieras Hacer Sea en un Aplicativo Un reporte Lo que sea El repositorio De datos Es indiferente Del procesamiento Y la presentación Tú puedes tener Lo mismo que ahorita Tú haces En base de datos Podría estar En un archivo de texto En un XML En un JSON O en lo que sea Y de ahí Tú puedes hacer Si no Que la gente No está acostumbrada A manejar Archivos Google Google Yahoo Todas esas empresas No almacenan en base de datos La mayor parte En relación Armacen en el file Existe Por eso es rápido Si Si lo almacenaran En una base de datos Se pegarían Mil Imagínate Miles de usuarios Que entran a su página La conexión Pues sería Se ahogaría No tan Necesitarías Un monstruo De SQL Me estoy explicando Cómo solucionan El problema A ver El problema De actualmente De los sistemas Es que la gente Yo le digo No son los locos Conectados Todos lo quieren hacer De forma conectada Ejemplo Aquí tengo un caso patético El sistema De planillas Cuando tú haces un cálculo De planillas La mayoría de programadores Que han hecho los cálculos Sistema de planillas En Power Builder En Visa Basic O el NET O el YAD O lo que sea Lo que hacen es Crean un procedimiento De la base de datos Entonces Pasan mil Pasan mil empleados Y el procedimiento Empieza a procesar Los mil empleados ¿Cuánto demora Un sistema De planillas Para votar Toda la planilla De mil empleados? Fácil Media hora Ese es el estándar Media hora Hay algunos Que lo hacen En 15, 20 Los campeones Y otros Que lo hacen Hasta en una hora ¿Sabes por qué Funciona eso así? Porque se está conectando A la base de datos Y está trabajando Sobre cursores Y tablas temporales En base de datos Hagamos una prueba Yo estoy haciendo Sistema de planillas Desconectado Entonces lo que hago yo es Cuando proceso mi planilla Un solo golpe Y agarro Si son 20 tablas Las que participan En el sistema de planilla Agarro las 20 Y me las traigo A mi máquina Donde está Acabando el sistema De planilla Lo bajo a esa memoria Me desconecto al servidor Y empiezo a hacer Miles de bucles Lo mismo que hacía En el servidor Ahora lo hago En el cliente Por código D Lo bajo a 3 minutos O sea Todo ese Si ese procesamiento Es 3 minutos ¿Saben lo que? A ver ¿Saben qué significa 30 minutos? 30 minutos Significa Billones De billones De bucles La demora está En el escuelo En el hora Porque el motor De base de datos Porque en una computadora Tú puedes hacer Un millón Un Ford De uno Un millón Hazle Ford de uno Un millón Y pon cálculo Y eso lo hace En un segundo Aunque tu planilla Tenga Ford 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 Tres minutos Siendo exagerado Todos los sistemas De planillas Que están En el Perú En la actualidad Han sido creados En forma conectada La solución ¿Cuál es? El desconectado O sea Inclusive Te ahorra Te ahorra Tiempo De procesamiento La gente No entiende O sea Están locos A ver Como digo Mira Los sistemas Siempre Se han construido Así Bajo paradigmas Es que esos paradigmas Nunca han sido buenos Pero no estallaron Porque no había Tantos usuarios Antes tus usuarios Solamente eran Sus usuarios De tu empresa Pero ahora En internet Se necesita Que la persona Sea experta Porque entran De tu empresa Y de todas las empresas Y de todas las provincias Y todos los países Entonces Hay que programarle A verla bien Los niños Ya no entran A internet Tienen que tener Los locos Que modelan Todo en base de datos Como un zap A ver Pon un zap a internet No va a funcionar Porque tomo mil tablas Mil tablas Y para acceder Por la web A cualquiera De esas mil tablas Estás loco O sea Al toque Al toque va A fallar O sea Desde el diseño De la data En base de datos En el registro Wino En repositorios No conectados De base de datos Desde ese diseño Hasta la programación Que es traer Una sola vez En forma síncrona Y botar La menor cantidad O sea Es todo Una teoría Una teoría De Perron Una teoría De saber Hacer bien las cosas La mayoría No entiende eso Piensa que programar Es conectar Es crear Datacet Es arrastrar Y ver un wizard Que te salga Una estupidez Es usar controlcitos Que no sabes Que generan Miles de Mi control A ver Tú has visto El control que he creado Es HTML cortito Hagamos una apuesta Entra en los sistemas Que tú has hecho Y fíjate Si es Telen Y que es Playlist Y DegExpress O lo que sea Dale click De hecho Del código puente Y fíjate La monstruosidad Del HTML Sabes que utiliza Un montón de Hiden por cada celda Hay controles Como el DegExpress Que por cada fila O celda Cuando quieras editar Para validar Le pone un Hiden Por cada fila O sea El HTML Es monstruoso Ahora Si a eso Lo haces en web Le sumamos el VState Que es el doble En castellano Esto va a correr Mil veces más rápido Que lo que Lo que la gente Actualmente hace En web Utilizando controles Solo para finalizar Serías el mismo Tonto A ver De que vale una persona En NBC A ver NBC tiene buenas prácticas ¿Sabes por qué? Porque no a los controles ¿Tú acaso A mismo te puedes arrastrar? Pero si te permite Hacer arroba Cuando tu colocas Arroba Y uses un helper El helper El helper Es casi puro Vota HTML Puro Repito ¿Por qué el fracaso De los De visual ¿Por qué el fracaso De web Porque esos controles Web Grito Esos controles Que tú arrastrabas En Xbox Generan mucha basura ¿Si? Tanto los de Microsoft Como los de tercero Peor todavía La idea era Crear Una nueva Un nuevo framework NBC Pero que no te invada Con controles Basura Es por eso Que acá No hay No hay No hay Preview Ni nada Full HTML ¿Cuál es la buena práctica acá? Crear solo HTML Es más Tú has visto en el curso Inicialmente No has enseñado Arroba HTML Punto Pero Casi todo Ya hace dos Tres clases Que todo un lado Por 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 HTML Y al Crip Ya no utilizo Ni los controles Helper Ni siquiera El IAC Helper Todo un lado Con XM HDP Respuesta Si quieres programar En eficiencia Tienes que cambiar Tu forma De paradigma Te repito Por última vez Actualmente O sea Todo el mundo Lleva un curso de MVC Y siguen Trabajando Sobre las mismas Ideas equivocadas ¿Qué significa Que el tío Que te enseña No te hace Distinguir Que es conectado Y que es desconectado Y no te hace No te enseña Lo que más De enseñarte Es desconectado Para que no Volpes a la base A todo Primer error No te enseña Un desconectado Total Full JavaScript Segundo error Segundo error Te enseñan Con Dataset Entity Frame O Link U Mucho Mucho Consume Mucho memoria En el servidor web Yo uso Lista objetos Para todo Para filtrar Tercer error Cuando Una vez que tienes El dataceli O la lista Objetos Hay que enviarlo Al cliente La mayoría Enseña A enviarlo Por HTML O por lista Parcial Los más Que se creen Inteligentes Suable Utilizan JQuery Y Jason ¿Tú qué has visto? Lo mío es La tercera parte Más chiquito Que el Jason Y la Cuarta parte Más veloz Que el serializador De Jason O sea 3x4 Lo mío es 12 veces mejor 3x4 Y 4x4 Velocidad O sea 3x4 Es 12 12 veces Más rápido En mi página ¿Estamos? Y encima Lo hago del cliente Se te puede caer Los dos Y mi código Sigue funcionando Pregunta ¿Es comparable De lo que te he enseñado? ¿Puedes comparar? A ver ¿Quién diría Que es igual Lo que yo enseño? Cuando yo te enseño WebService O WebApi Te voy a explicar Por qué apareció WSF WebApi Cuál es la diferencia Que es un servicio Res ¿Sí? La gente sabe Sabe, sabe Utilizar Pero no entiende Lo que hace O sea En otras palabras No son arquitectos No son gente Pensante El Perú Casi la mayoría De programas mal ¿Sí? No estoy ofendiendo Podría ser ofensa Podría ser ofensa Decir que la mayoría De programas mal Pero no es la verdad ¿Por acaso somos Google? No somos Google ¿Sí o no? Pero nos capacitamos Pero es igual Que te capacites mal O sea Síguese en lo mismo Te repito Por última vez Imagínate que yo salga Y me atropelle un carro Y me muero Lo único que quiero Quedo yo nomás profundo Su compañero No digo que quieres Que canses esto No importa Qué metodología utilices No importa Qué premio luces Mucha gente Va arrastrando Sus ideas equivocadas Sobre cada plataforma Ya quieres programar En la nube Mobile Cuando tu cabeza no cambia Para programar En nuevas plataformas Hay que cambiar La forma de pensar La mentalidad ¿Está claro? Se necesita pensar En rápido Velocidad No reusabilidad ¿Sí? Velocidad No facilidad Ahora solamente Con esto acabo Mucha gente dice Que Mucha gente Tiene el pretexto Siempre tiene esta excusa Dice Yo uso Envinipain O LinkU En los controles Ejemplo y todo Porque es más fácil Desarrollar Bueno Solamente te digo esto Es tema de costumbre Porque si tu ves Mi código Mi código No es tanto Tanto código Mi código Son tres o cuatro líneas Esa gente Que usa esas tres Ingoles Esas herramientas Escribió más código Que yo Entonces no es Si tu me dices Que es tema De que tu Te has acostumbrado A hacer eso Aunque tu escribas Más líneas Y escribas menos Es costumbre Que a mucha gente Le cuesta acostumbrarse A una nueva metodología A una nueva forma De programar Punto final Bien Listo Nos quedamos ahí Ya el carrito Lo vemos Grábate el video Efect